Para ti, Anguita. Quiero pedir un redoble de tambores. Gracias. Ha llegado el momento de presentar oficialmente. Ayer hubo una previa importante. Yo abro mis manos y aparece un producto extraordinario para los amantes de las mascotas. Y le damos la bienvenida oficial a Frontline. ¡Al mucho gusto! Ahí está. Porque además de que viera mucho gusto, que soy yo, y que confía en nosotros, tiene una primicia y la tenemos que contar. ¿Quieres saber cómo cuida a su perro, don Eduardo Fuentes? Si no me cree, entra a Cápsula con el audio de un famoso. Desde chico he sentido una conexión especial con los animales. Creo que al no poder comunicarse con palabras, tiene una forma especial de expresar su cariño. Si uno sale con ellos a cualquier lugar, o incluso en el mismo patio, están expuestos a agarrarse pulgas o garrapatas. Por eso yo siempre le he confiado ese cuidado a Frontline, porque me deja ser el dueño que ellos se merecen. Un súper dueño. Bueno, y la experiencia de Eduardo Fuentes que te sirve a ti también. Y si quieres ver esta historia completa, en el fanpage de Frontline. Y recuérdalo, protege a tu mascota con Frontline. El más eficaz contra las pulgas, los piojos y las garrapatas. Gracias por confiar en nosotros. Frontline puede también estar al lado tuyo. Y con tu mascota. Y la carta del Salón.